Knockout como siempre, trayéndote lo mejor de los deportes de contacto pleno, estás presenciando a otro de los peleadores que dio mucho que hablar. Este peleador criado, entrenado, formado de Santa Cruz, peleador Aranda, Franco Aranda. Recordemos que tiene una trayectoria muy importante, es nacido en Argentina, sí entrena aquí en Santa Cruz, pero él nació en Argentina, ha peleado mucho en Argentina, en los circuitos más importantes de Argentina. Por cierto, era una pelea durísima para Jordi Ayala, porque Franco Aranda es un peleador con muchísima experiencia y aquí se está especializando en lo que es el grappling con su profesor Chicho Medina. Ahí tenemos a Jordi Ayala con una pelea de pie impresionante y con un jiu-jitsu también de primera categoría. Así que, bueno, solo quedaba ver a estos dos atletas en acción en la categoría de 70 kilogramos. Así es, y bueno, debemos recordar que Jordi viene de una lesión, de una fractura en el pie. Creo que eso lo tuvo mucho tiempo inactivo, frustrado también, porque son peleadores que aman lo que hacen, viven para eso. Y ha tenido pacientemente que esperar la recuperación de esa lesión. Bueno, y este era su regreso. Creo, Pierre, que estamos frente a uno de los atletas que, por cierto, tiene demasiado futuro. No le ha ido tan bien, ha tenido lesiones muy duras, muy fuertes. Pero bien, esa es la vida y los riesgos que corre un peleador. Así es, ha estado fuera de entrenamiento en muchas oportunidades, por diferentes enfermedades, lesiones, tuvo una fractura en el tobillo dos veces. Entonces, más bien que siga perseverando y que esté allí en lo más alto de las artes marciales mixtas, tiene mucho mérito. Recordemos que le ha ganado a peleadores importantísimos de una forma impresionante. Este es el campeón de combate Bolivia, le ganó con un knockout espectacular a Ronald Bazán, reconocido peleador del Team Violencia, y se convirtió en campeón de combate Bolivia, que pronto va a defender su cinturón. Y aquí se enfrentaba a Franco Aranda. Y Franco Aranda sabía la peligrosidad que había enfrentarse a Jordi de pie. Busca el suelo. Y creo que es una buena estrategia de Franco Aranda, porque Jordi tiene un muy buen striker. Franco Aranda también tiene buen striker, pero creo que el terreno en el que se tenía que mover era precisamente como lo hizo, en el suelo. Llegó a Ras de lona a Jordi Ayala, y ahora está tratando de ejecutar su trabajo. Un Jordi Ayala que salió muy bien, estaba haciendo un buen trabajo, pero como tú dijiste... Conectó una mano poderosa en un cruzado de izquierda. Claro, contundente. Por eso fue que inmediatamente Aranda se fue a buscarlo y derribarlo a Jordi, porque se dio cuenta que de pie la cosa iba a ser bastante difícil. Un Jordi que tampoco hizo la defensa necesaria para evitar el derribo, creo que fue sorprendido. Y ahí estábamos en aprieto. Creo que la experiencia que tiene Aranda, y bueno, los años de competición, de alguna manera en este momento significaban mucho para él. Un Jordi que trataba de neutralizar el trabajo de Aranda, se escapaba, Aranda lo siendo en pantaloncillo camuflado, conectando algunos golpes, de los cuales se escapaba Jordi Ayala. Turísimo el intercambio, dos guerreros verdaderamente que le dieron mucho nivel al evento y que llenaron las expectativas de los que fueron a Champions. Eso es cierto. También hay que considerar que Jordi, primera vez que pelea en la categoría de 70 kilogramos, y eso no deja de afectar, hay muchos factores. Primera vez que él pelea en esta categoría, él peleaba en 66, dio ese paso. Franco es un peleador, por cierto, muy fuerte, grande, y creo que sería una excelente pelea entre Franco Aranda y Leonardo Rodríguez de violencia. Creo que podría ser un excelente combate, ya que Franco nos demostró que está para grandes cosas. Es un peleador con un nivel muy bueno. Y Leonardo Rodríguez, que es el campeón de la Thunder 5, es campeón de Champions. La verdad que es un peleador muy interesante y creo que sería una buena pelea entre ellos. Uno alumno de Chicho Medina, el otro alumno de Carlos Bazán. Creo que sería una pelea interesantísima. Así es, y creo que de eso se trata, de ir armando las llaves con los peleadores más serios, más efectivos, más guerreros, como decimos nosotros, e ir buscando la forma de ir depurando y lograr posicionar al mejor en su categoría. Y precisamente eso queremos hacer con Thunder 5. Queremos hacer un ranking de peleadores que no existe aquí en Bolivia. y en ese ranking ir rankeando por puntos a los diferentes peleadores. Ahí Jordi salió excelente, pero sin embargo quedó exponiendo el cuello y entra en una guillotina profunda y acababa excelente la guillotina de Franco Aranda. Realmente muestra su experiencia. Fue una guillotina profunda, no tuvo que hacer Jordi y ganaba la pelea posicionándose como uno de los mejores 70 kilogramos. Knockout como siempre, trayéndote lo mejor de los deportes de contacto pleno y el mejor boxeo del mundo una victoria que logró de forma contundente este peleador Aranda que por cierto, como tú decías, se está perfilando para ser lo mejor en su categoría y bueno, esa propuesta que existe de que este peleador pueda enfrentar a Leonardo Rodríguez no deja de ser interesante y bueno, veremos si se puede dar este choque de campeones. ¡Suscríbete al canal!